Dentro de un cuaderno he escrito que te amo, pero lo he perdido y me has olvidado Y trato como puedo de volverlo a encontrar, porque ahí vive mi felicidad Quiero un talismán que me ayude a volar y alguna brujería pa' dejarte de amar Quiero unicornios para poder montar y un padre nuestro sin líbranos del mar Porque dentro de un cuaderno hay una foto tuya, esa que me diste cuando me empezabas a besar Y mi alma despatarrada dormía en tu cama, entre rosas y volcanes y caricias de guerra Quiero un fantasma que me asuste de verdad, y no tu fantasma que solo trae amargura Un té frío de hierbas con aroma, ya no estás Para si me acobijo un rato y puedo dormir en paz Naranana Dentro de un cuaderno dibuja el boceto del posible aspecto de tu corazón Ese que ya no laté aquí en mi pecho Te has ido muy lejos y sin decir adiós Dentro de un cuaderno estaban mis inventos Estaban mis intentos por tenerte a vos Había estrategias, hipótesis y pruebas Pero lo he perdido y moriste una vez más En un cuaderno estabas viva vos En un cuaderno estabas viva vos Quiero un talismán que me ayude a volar Y alguna brujería pa' dejarte de amar Quiero unicornios para poder montar Y un padre nuestro sin líbranos del mal